Y hola, ¿qué tal? ¿Qué anillos? Aquí Omar, que es vuestras pantallas. Gente, estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y bueno, como podéis ver aquí, Towers Lemp 174. ¿Qué es esto? Estoy iniciando una nueva serie, ¿ok? Que es sobre enseñando cuentas chetadas de suscriptores. Y Lemp, que aparte de ser un suscriptor, es un miembro de mi team competitivo, de Team Towers, y tiene una cuenta, pues, bastante chetada, ¿ok? Con algunas skins muy, pero que muy exclusivas. Y bueno, ahora vamos a ver la cuenta, y vamos a ver sus skins, ¿ok? Y bueno, empezamos por aquí. Caballero Negro. Esta skin es una de mis skins favoritas, ¿ok? Salió en la temporada 2 esta skin, en el pase de batalla. Es bastante exclusiva y muy poca gente tiene esta skin. Dama Roja Glacial. Como podéis ver, esta skin salió del pack de leyendas glaciales, creo que se llamaba así. Y bueno, también mola mucho. La lujo. Esta skin es del pase de batalla de la temporada pasada, ¿ok? De la temporada 8. Luego tenemos por aquí Especialista en destellos. Otra skin muy, pero que muy exclusiva de la temporada 2. Como podéis ver aquí, ¿ok? Luego, el líder de equipo pirotécnico. Este salió 4 de julio, ¿ok? Porque era el día de Estados Unidos, hombre. Y salió esta skin muy guapa. Operaciones Especiales Sombría. Esta skin la tengo mucho cariño porque Lemp la tiene porque yo sea regalé a él, ¿ok? Le hice un pequeño regalo. Y le regalé esta skin que queda muy bien en conjunto con, pues, como pone el escudo del caballero negro. Como podéis ver. Como podéis ver. Y luego, aquí tenemos el soldado calavera. Una skin muy, muy, pero que muy exclusiva. Pero no lo tiene solo en blanco. La tiene en verde. Y la más importante, gente. La tiene en morado. Lemp tiene esta skin desde a temporados. O sea, desde el primer día que salió en la tienda, él se la pilló, ¿ok? Y como podéis ver, esta skin, o sea, es una pasada. Ya, bueno, una partida con esta skin en dúo con Lemp, ¿ok? Que tiene la otra cuenta secundaria. Y subirá el vídeo, ¿ok? Luego tenemos el troj, por aquí. Luego la bandolera. También tenemos la dinamo. Muy, muy tryhard esta skin. La especialista en reconocimiento. Las operaciones especiales snorkel. El pichichi de fútbol. Ahí está, con la bandera latina en Alemania. En modo alemán. Luego tenemos el rompecircuitos. El carburo. La calamidad. La calamidad. Calamre Jane Boat. El certero. La taxista, por aquí. Que, bueno, escudo del caballero negro. Queda bien con todas las skins. Militar de asalto. Esta skin que también es muy exclusiva. El jones y come sesos porque salió en Halloween. La mazana arbitral, que le pega mucho también esta mochila. La boleadora. También tenemos por aquí el zenith. El cuerpo glacial. El prisionero. Ala, este malo me gusta. El rey helado. El visitante híbrido, como podéis ver. Lier de equipo rosa. Lince. La ruina. Esta está muy guapa también, como podéis ver. Pinturas de guerra. Parche negro. Omega. El mordiscazos. El montaraz amoroso glacial. El montaraz amoroso normal. El lobuno. El señor de la muerte. El señor muerte. Valor. El viajero oscuro. La gente de elite, que le queda muy bien la mochila del caballero. El agente rebelde. El ariete avanzado. El as. El asqua. Que tiene los dos modos. El galopante. Fábula. Bienviado espacial. Bueno, ahora es quinto el pase de batalla. Empijamada. Crepúsculo. Copiloto. Banano. Aspid. Genal de invierno. Halcón bélico. Lier del escuadrón. Llama DJ. La DJ llama. Llave maestra. Lunática. Nieve nueva. Laguna. Y como podéis ver aquí. Escudera azul. También exclusiva. La escudera. La dama real, perdona. La zoi. Técnica. Y por último, sombra nocturna. Chicos. Una cuenta muy chetada. Con sobre todo dos skins muy exclusivas. Como puede bien ser siendo el soldado, calavera y el caballero negro. Ok. Que es también una barbaridad de skin. Y bueno, también luego tiene bastantes skins exclusivas. Como la especialista en destellos, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son las skins del EMP. Estas son sus mochilas. Como podéis ver aquí. Y también tiene el portal este. Lo tienen morado, ok. Porque tiene el Skull Trooper. Algunos picos. Vamos a pasar por encima los picos. Ojo. En mordiscazos. Mordisquitos. Estos picos. Este. Bueno, lo demás básicamente. El pase. El pico normal, obviamente. El hacha Calibur. El hacha Calibur. También el hacha de pulsos. Que son bastante exclusivos. Y este pico, ya que es una locura. El ACBC, ok. Es uno de mis picos favoritos. Y bueno. A la deltas. El murciélago. El transportador de las profundidades. Los de cuervos. El maco. Esta de la deltas me encanta, ok. Es bastante exclusivo. Este. El de araguas. A la pista. Mola mucho. Es de discoteca. Bueno, por no es a la deltas. Cosas así. Es impresionante. Que es el de John Wick, ok. Pasamos por encima. Los a la deltas. Ginete arcoiris. Temporada 3. Yo también lo tengo. Y bueno. También aquí tiene. El. A la deltas. El bravo, ok. Que es de la temporada 2. X real. Temporada 2. El de salvar el mundo, ok. Y bueno. Aquí vienen a ser siendo los paraguas de todas las temporadas. ¿Tiene el paraguas de la temporada 1? Aquí está. Aquí lo tiene el paraguas de la temporada 1. Bueno chicos. Ahora os voy a dejar con una partida con el Skull Trooper morado, ok. Una de mis skins favoritas. Muy exclusiva. Muchas gracias Lemp. Por esta oportunidad y dejarme tu cuenta. Y bueno. Os voy a dejar una partidaza, ok. Bueno, partidaza entre comillas, vale. Es una buena partida con el Skull Trooper morado. Y ponerme en comentarios. Parad el vídeo ahora mismo y ponerme en comentarios si creéis que la gano o no. Y bueno. Como podéis ver vamos a echar una partidita en solitario y a ver si la ganamos, ok. Este es el combo que he elegido. Y como habéis visto Lemp tiene una cuenta increíble. Sobre todo la skin del caballero negro y la Skull Trooper. Ok. Bueno. Este pico en la CEC está guapísimo. Te veo, bro. Te veo, bro. Perfecto. Uno muerto. GG. GG. Tengo chapeño. Tengo chapeño. Ja ja. Mueres. Cinco. 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 Eh, gente. Está un toque. Otro headshot. Lemao Eh, tío Esos son amigos, ¿no? ¿Quién me dispara? Tío No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, que no fallo balas No estoy fallando balas No sé por qué Le va, que ya no estoy fallando balas No sé qué me pasa con esta fin Que de verdad, doy todos headshots O sea, estoy dando maldita mente Todos headshots ¿Tú más o más gente ahí? ¿Tú más o más gente ahí? Sí, yo no fallo balas No ¡No! ¡Ahhh! A ver gente donde hay más gente, no estoy fallando balas, chicos. A tope hay material, azul de vida, muy bonita. No es... A ver si en esa confusión de las dejas hay alguien. Y luego se intenta hacer como mínimo de skin, que sería una buena partida. No está nada mal. No está nada mal. Vale, vale, vamos. Objetivo localizado. No está nada mal. 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 No está mal manfaune. Vamos a ver antes. Silver誌. Entonces vamos a ver eso. Tendo está mal. Esa trenza. OK. Primera y no voy mal, realmente, gente, porque me puedo hacer hasta los 3 últimos que me me dieron perdido, pero bueno, todos los niños van a intentar ya a las 9, todos los 10 van a intentar a las 10. Vale, se ha perdido uno totalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gigi, chicos! ¡Gigi, victoria! ¡Gigi, Gگ, gente! GG chicos Le he montado ya la fotito a Len Pobre que ha ganado la partida 9x win en solitario gente Bueno espero que os haya encantado esta partidita Si es así no olvidéis suscribiros, dejad un like Y nos vemos en la siguiente Bye bye Subtitulado por Jnkoil